Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí, un jueves mágico más, para hablar de las diferentes preguntas, a mi parecer, y siempre spoiler, a mi parecer y a mi opinión y a mi experiencia, spoiler muy grande, aquí va a aparecer. Pero, yo os voy a dar esos truquitos. ¿Por qué ha surgido este vídeo? Porque, aunque es el primer jueves mágico del 2021 que hago, a finales del diciembre, o sea, a finales del 2020, yo estuve haciendo tres días seguidos con tres oráculos diferentes para que me preguntarais, que os dejo por aquí el Instagram de la escuela, que es por ahí donde hice las... os dejé el cajoncito para que me preguntéis, para que preguntarais al oráculo diferentes preguntas, y en esos tres días hubo preguntas que a mi me sorprendieron bastante para ser a un oráculo. Por ejemplo, los diferentes oráculos se preguntan de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un péndulo que un tarot, que un oráculo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con el péndulo, aunque para mí es algo maravilloso y de verdad que aporta muchísimo, a una persona que sabe utilizar diferentes oráculos es una herramienta que te ayuda a hacer cierto tipo de canalizaciones, de hacer cierto tipo de cosas, que os dejaré por aquí linkeado un par de vídeos o la lista de reproducción del péndulo para que os situéis más o menos como yo manejo el péndulo, pero también os tengo que decir una cosa, el péndulo es... hay cuatro posiciones dentro del propio péndulo. Las básicas, las más básicas, es sí, no, no lo sé y quizás. Después hay otras connotaciones que a mi parecer suelen ser bastante... ¿Cómo os diría? Un poco a gusto del consumidor. Entonces, las básicas, que son las que marca el péndulo, el sí, el no, el quizás y no lo sé, son muy limitantes, a pesar de que el péndulo sirve para un montón de cosas más, ¿no? Cuando empezamos a manejar el péndulo es como el propio tarot, porque sepas hacer un sí, un no, un quizás y un no lo sé, no quiere decir que sepas manejar el péndulo. Como todos los oráculos necesitan o necesitas tener una cierta experiencia con el propio péndulo. Y eso hay muchísimas personas que les molesta un poco cuando se les dice, pero es que es así, es que es así, como cualquier otro oráculo. La canalización de un oráculo es con la experiencia y el saber cómo se comporta es con la experiencia, que para cosas básicas daría un poquito igual, hasta cierto punto, como todo, ¿no? Después tenemos un oráculo, cualquiera. Yo he escogido este para el vídeo, pero, por ejemplo, el oráculo, a pesar de que son cartas, pero muchos oráculos siempre, este oráculo no tanto, pero normalmente los oráculos suelen estar, suelen estar, y pongo comillas, entre las 44 cartas y las 55 cartas. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo echar un oráculo limitante, o bastante limitante, que un oráculo con mayor cantidad de cartas. Esto ya lo hablaremos a lo largo del año, Pero el oráculo es bastante limitante, y es para ciertas preguntas, como, por ejemplo, concretar un poquito en ciertas preguntas, o irnos muy por encima de la situación. Y después está el tarot. Que yo este tarot, ya sabéis que es el que suelo manejar yo con mis clientes, y es un tarot que te da muchísima información, es un tarot que puedes echar una, cinco, diez mil cartas, que es que te va a dar un montón de información, y el tarot es como más amplio, más detallado, más concreto. ¿Qué pasa? Pues que dependiendo del tipo de consulta, o el tipo de cosas que vayas a hacer, puedes utilizar uno u otro. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta el tipo de oráculo que vamos a manejar? Por ejemplo, cuando utilizamos, estoy hablando desde la perspectiva de que solamente utilizamos un solo oráculo. El péndulo, tenemos que utilizar preguntas muy concretas. ¿Fulano me va a llamar? Entonces ahí es, si, no, no lo sé, o quizás. Cuando nos responde un quizás, es una pregunta que todavía normalmente en el péndulo es como una pregunta que va a depender mucho de las dos partes y que en estos momentos no está en proceso. O sea, que sí que hay posibilidades, porque sí que hay un pensamiento, vamos a decirlo así, pero falta alguna cosa. Un oráculo, como pueda ser este. ¿Me va a llamar Pepe? Y en este te puede responder, sí, te va a llamar Pepe, pero tienes que tener paciencia. Con el tarot. ¿Me va a llamar Pepe? Sí, te va a llamar Pepe, pero está muy nervioso con lo que va a pasar entre vosotros y por eso, igual, en el último momento, espera que le llames tú. Eso sería una respuesta de tarot. ¿Qué pasa con el tarot? Con los diferentes oráculos. Después está la combinación, que ahí ya es increíble. Las combinaciones entre los diferentes oráculos, que ya lo veremos más adelante, pero, por ejemplo, es una pasada cuando combinamos los diferentes oráculos porque nos van a dar una proporción o una medida más fuerte de información, algo concreto que vamos a hacer, ¿no? Por eso, el péndulo es para algo súper directo. Súper directo y que posiblemente, como te dé el quizás, te vas a tener que estrujar más la cabeza para hacer preguntas más concretas. Yo, sinceramente, en el péndulo, soy una de las personas que pienso que no se debe de hacer más de tres preguntas sobre lo mismo. Que ya hablaremos esto en otros vídeos, pero en el péndulo yo es mi consejo. En un oráculo te puede dar bastante información, aunque no muchísima, puede dar bastante información, pero sin llegar a concretar mucho. Entonces, cuando en el oráculo preguntamos algo, podemos ampliar un poquito más la pregunta. Y ya con el tarot nos da una información increíble y toda información que el tarot piensa que necesitamos saber. ¿Para qué? Para variar un poco la respuesta, para que tú tengas claro lo que va a suceder y cómo va a suceder y te está preparando para, o, por ejemplo, para decirte, para prepararte mentalmente, de que puede surgir un problema y que tú te anticipes ante ese problema. Los oráculos. Hay que saber utilizarlos, por supuesto, pero también hay que saber preguntarlos, porque, digámoslo así, los oráculos son como Google. Yo siempre pongo ese ejemplo. A Google, contra más palabras pongas, más se va por las ramas y no te contesta lo que quieres. En cambio, por ejemplo, el péndulo tienes que ser de sí y de no. El oráculo. Sí y no, pero con alguna variante. Una pregunta con dos o tres palabras más. Y el tarot, ¡ay, te puedes divagar! ¡Ay, puedes! ¡Uh! Puedes meterte. Como digo yo, cuando empiezas a preguntar, puede ser como un agujero negro que no sepas salir de ahí. Sinceramente. Hay otros oráculos, como pueda ser la bola. La bola, aunque no la he metido en este, es un poquito más diferente. Es el oráculo más diferente que veo entre estos tres. Estos tres, digamos que son de la family. La bola, digamos que es la abuelilla. La abuelilla que está un poquito por encima de estos. ¿Qué pasa con la bola? La bola es un oráculo impresionante. Impresionante. Pero que hay que tener unas ciertas capacidades diferentes y manejar otros oráculos antes. Yo no sería una persona que enseguida te anime a utilizar la bola porque puedes tener ciertos problemillas por el camino, pero sí que te diría que después de que llevas mucho tiempo, pero mucho tiempo son años, manejando estos oráculos, te pasarías a la bola. Pero sería como un momento de transición y algo para ir piano a piano. Y después están las diferentes lecturas, como por ejemplo, puede ser un pozo de café, puede ser las líneas de la mano, puede ser... ¿Qué te puedo decir? Ciertos... Las velas cuando trabajan... Otros temas. Esos temas son totalmente diferentes. Las líneas de las manos, de las manos, por ejemplo, son hechos muy concretos y muy fijos. Digámoslo así. Tampoco es como... Es muy amplio... Es muy amplio la información, pero a la vez muy fija. Los pozos de café va a variar según el momento y la situación que tú estés viviendo en cada momento. Van a ser pequeñas cosas que te quieras dar de información. Las velas. Va a depender mucho de la energía que haya en el entorno y la petición o la sugerencia que hayas hecho a los dioses que te rodean o que has pedido o lo que sea. Esos serían otros términos muy diferentes. Eso no es... Para mí, por ejemplo, tanto el café como una vela o ciertas cosas no son tan oráculos, aunque sirven como oráculos. Es como que te dicen una realidad más cercana. No va tanto al futuro sino te dice el estado de ahora. Hablan más que nada del presente. También pueden hablar del pasado o ciertos cuestiones y criterios que veremos en otro. Pero si nos vamos por ahí yo me liaría muchísimo y este vídeo duraría eternamente y no lo queremos. Entonces, volviendo a los oráculos básicos que es un oráculo como bien he dicho el tarot y el péndulo. ¿Cómo debemos de preguntar? Os digo un truquito muy fácil. Péndulo. Sí y no. Preguntas de sí y no. ¿Pepe me va a llamar? Perfecto. Al oráculo. ¿Pepe me va a llamar esta noche? ¿O cómo me va a ir ya haríamos? Ya haríamos las mismas preguntas que haríamos al propio oráculo? O sea, un tarot puede manejarse como un oráculo pero un oráculo no se puede manejar como un tarot. Y esto sería toda la explicación. Si tenéis alguna duda si habéis visto que me he enrollado mucho por favor dejármelo en la cajita en preguntitas me decís Maika no me ha quedado claro este punto Maika necesito que hagas un vídeo concreto de este punto ¿Todo hay? ¿Me lo dejáis? ¿Hay? ¿Hay? En la cajita de preguntas cuestiones y sugerencias me lo dejáis ahí en comentarios porque de verdad que yo voy a estar muy agradecida de que me dejéis un comentario en este vídeo. Aparte de todo esto si te ha gustado dale un like aparte de seguimos aquí pidiendo cosas ¿Por qué no? Seguidme por todas mis redes sociales que las dejo ahí y en la cajita de información cuando la desplegáis ahí os aparece todas mis redes sociales incluida el por si necesitáis alguna consulta de tarot me podéis mandar un privado y yo estaré encantada de atenderos como como buena tarotista que soy aparte de que también os voy a informar de diferentes cursos que voy a sacar este año volveremos a repetir los de tarot que hubo gente que se quedó con ganas y todas esas cosas y después de este apartado de spam que por qué no hay que dárselo os digo que muchísimas gracias por estar ahí que os dejo un vídeo por aquí por si acaso no lo has visto échale un vistacillo por si acaso te dejo otro vídeo por aquí por si acaso no lo has visto tampoco que le eches otro vistacillo y por aquí te dejo una burbujita para que te suscribas a este nuestro canal y que me sigas y que nos vemos en el siguiente vídeo ya no sé ni despedirme see you tomorrow